Provincial y freccional, margarista, indirecto, viejo amigo del radicalismo. Porque éramos muy jóvenes, no porque estamos viejos hasta ahora. Y bueno, y con la suerte y la dicha de haber formado este Frente Progresista Ciencias Sociales, que también tiene un proyecto nacional y popular, como suele decir la Presidenta, con la diferencia de que nuestro proyecto también es democrático. Así que bueno, agradecerles y están a su disposición para lo que quieran preguntarle. Bueno, primero les quiero hacer una pregunta margarita. ¿Cómo viene la campaña? ¿Usted cree que el estado de salud de la Presidenta puede influir en la elección? Que por ahí puede levantar el Frente Progresista Ciencias Sociales. Es la pregunta que seguramente le van a hacer siempre, ¿no? Claro, sí, por eso, contesto primero, esto último. La verdad es que no creo que tenga ninguna incidencia en el resultado electoral. El gobierno viene haciendo después de la derrota en la interna de agosto una cantidad de malabares para intentar modificar ese resultado y esa derrota electoral, pero no creo que vayan a tener posibilidad de revertirla, ¿no? Y no creo que el tema de la salud incida, la Presidenta se va recuperando, así que me parece que no. Sí, quiero charlar un poquito sobre el tema de la campaña electoral, me parece que es bueno. A nosotros que esta elección interna del mes de agosto nos permite hacer, si se quiere, un parate y una evaluación de cómo se ha dado esta segunda etapa. En ese sentido, la elección del 11 de agosto dejó algunas conclusiones, ¿no? La primera conclusión es que el 70% de la gente votó a favor de un cambio. Esto sobre todo porque a nosotros nos gusta la lectura positiva. Muchos dicen que el 70% votó en contra del gobierno. La verdad, el 70% de la gente votó a favor de un cambio. Uno tiene que tomar esto como una reflexión positiva y obviamente como un desafío asumir la respuesta de cambio que la gente está buscando. Ahora, ¿cuál es el cambio que la gente busca? ¿Es el cambio de quién es el legislador que se sienta en la banca o en el Consejo? No, el cambio es mucho más profundo. El cambio tiene que ver con un cambio de rumbo para el país. Y ese es un cambio de rumbo que se tiene que dar en la elección del 2015. Por lo tanto, lo que hay en la mayoría de la sociedad es una búsqueda muy grande de una nueva alternativa de gobierno a partir del 2015. Esta es una primera conclusión. La gente que votó a favor de un cambio. Segunda conclusión. Bueno, el kirchnerismo llegó al fin de su etapa. Está clarísimo. Y esto tiene que ver, no es una opinión subjetiva, es un dato de la realidad porque nuestra Constitución nos permite la reelección y obviamente con estos resultados ya se terminó esfumando el sueño de Cristina Eterna. Ya no hay Cristina Eterna como algunos querían, ya no hay Cristina ni siquiera 2015. Y algo que ha tenido el kirchnerismo en estos años, que aún habiendo tenido todo el poder como tuvieron, algo pasó que no armaron una figura que le garantice continuidad a la presidenta. Entonces el kirchnerismo llegó a su fin de ciclo. No tienen hoy ningún kirchnerista que pueda garantizar la continuidad. Tuvieron que ir a buscar a Scioli. Lo despreciaron y lo humillaron durante todos estos años. Y ahora lo fueron a buscar y lo pusieron al frente de la campaña electoral porque no tenían otro. Pero el kirchnerismo llegó a su fin de ciclo. ¿Qué es lo que ha pasado entonces después de eso y que se ve cada vez más clarito? Bueno, es que en realidad estamos todos en presencia de una interna, del mismo partido que en la provincia de Buenos Aires viene gobernando hace 25 años. Y hoy es la pelea interna por los ismos. Los mismos que fueron menemismo, dualismo, kirchnerismo, cristinismo, hoy pelean para ver cuál es el próximo ismo. Si será masismo, cristiolismo, macrismo en realidad. Esa es la pelea. No les preocupa en realidad el resultado de la elección. Para mejorarle la vida a la gente, les preocupa la elección solo para ver quién es el heredero del post que creen. ¿Usted cree que después de la elección va a seguir bien la relación entre Scioli y la presidenta? ¿Por ahí no le van a hacer la culpa de la derrota? ¿Y que el día de mañana podemos ver a Scioli con masa? Puede haber de todo un poco. Yo no descarto que también haberlo llamado para que se ponga al frente de la campaña, tal vez es para decir que otro pague los platos rotos en realidad. Ahora, si algo nosotros vemos en toda esta pelea por los ismos y por ver quién es el post kirchnerista en realidad, acá lo que hay, porque además si algo tiene el peronismo, es ese olfato y esa vocación de poder, el olfato ante la pérdida del poder. Y quiero ir entonces a la tercera conclusión que ya tiene que ver con nosotros. La tercera conclusión de este resultado de la interna es que la única fuerza en condiciones de competir en el 2015 para producir ese cambio es la nuestra. Nosotros sacamos 5 millones y medio de votos en agosto, sumando todos los partidos que integran nuestro frente a nivel nacional. El kirchnerismo sacó 5 millones 900, sino solo 5 millones y medio. Por lo tanto, para producir ese cambio que la gente quiere, hace falta un frente de tipo nacional. No sirve solamente con ser una fuerza, ni aún ganando en la provincia más grande del país que es la provincia de Buenos Aires. Esto para decirlo más concretamente, con nombre y apellido, Massa puede terminar siendo en esta elección lo mismo que fue de Narváez en el 2009. Que gana la elección a Néstor Kirchner, pero dos años después el kirchnerismo saca el 54%. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que no había capacidad para liderar ese proceso de cambio y no había capacidad para vertebrar una fuerza nacional. Hace falta una fuerza nacional. Nosotros somos los únicos que cuando lleguemos a octubre vamos a sumar los votos de Cobos en Mendoza, los de Biner en Santa Fe, los votos que en realidad, y me parece que es importante mencionarlo, el radicalismo ha hecho dos elecciones de enorme valor simbólico en La Rioja y en Santa Cruz, por ejemplo. Se van a sumar esos votos, se van a sumar los votos de Ulen en la ciudad de Buenos Aires, que es el mismo proyecto que nosotros, y eso nos pone a nosotros como la única fuerza, el único frente que compite con el frente para la victoria. Y más, habrá ganado en Buenos Aires, pero la verdad no tiene lista ninguna otra provincia. Es imposible que pueda ser un candidato a presidente. Lo mismo pasa con Macri. Hay gente que habla de Macri. Bueno, miren, Macri es muy fuerte en la capital federal. Ahora, no pudo armar una lista en la provincia de Buenos Aires. Eso muestra su debilidad. Si uno no tiene desarrollo territorial, liderazgos en todo el país, la verdad, no puede armar ese proyecto nacional. ¿Cuál es el papel que puede tener Scioli? La verdad es que yo creo que atrás de Scioli hay un acuerdo, un pacto de impunidad con el kirchnerismo, porque en realidad él necesita el apoyo del kirchnerismo para llegar, y el kirchnerismo necesita a alguien que le garantice la impunidad, porque si no pueden quedar presos muchos de ellos, ¿no? Y Scioli tiene además otra capacidad, que es la de articular la reunificación del peronismo, porque Scioli sí tiene relación con los gobernadores del peronismo, él puede ser un candidato que reúna a todos, y ¿dónde piensan ustedes que van a estar Massa y de Narváez? Si no, junto con Scioli, la verdad. De Narváez sabemos todos que apoya a Scioli, lo dice públicamente, acompaña a todas sus decisiones. Massa se reunió con Scioli para armar la misma lista. Hace pocos días incluso ellos han reconocido que estuvieron juntos intentando hacerlo. Por lo tanto, no hay ninguna duda que todo eso puede terminar todo junto. El día que vean que el Frente Progresista está en condiciones de ganarle la elección, porque estamos ahí nomás, la verdad, ellos se van a juntar todos, como ya lo han hecho en otras oportunidades. Son todos demasiado parecidos. Tomen ustedes a Scioli, a De Narváez, a Massa, a Macri, cortaditos por la misma tijera, dicen las mismas cosas, yo creo que se compran los trajes en la misma zafrería, miren, lo igualitos que son todos. Todos empresarios y chicos bien devenidos en la política. Todos exactamente vienen de lo mismo. Gente que no proviene de la política, de los partidos políticos, la verdad. Entonces, hay que tener cuidado también con esas cosas. Son las fórmulas exitosas, resultados, digamos, como producto del marketing electoral, y después todos sabemos las consecuencias que esto tiene. Ahora, una consulta. Con el tema de la policía que tiene que ser a nivel municipal o a nivel digital, ¿cuál es la opinión suya de que es la policía? Justamente distinta la que nosotros generalmente estábamos convencidos que es la policía de provincia, más allá de las cosas que nos hicieron. A ver, primera cuestión... Porque yo creo que ahora presentaron un proyecto, la gente del masismo, del tema de la policía municipal. Sí, 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 no solo el masismo. El proyecto está acordado entre el masismo y el Frente para la Victoria, y el fiolismo. Hay un acuerdo, público es el acuerdo, bueno, está acá el senador Ricardo Baje, que conoce de esto mucho más que yo, y él también lo puede explicar. Primera cuestión, nosotros no nos negamos a discutir el tema municipal, las responsabilidades municipales en materia de seguridad. Siempre hemos planteado que la inseguridad es un tema de conveniencia primaria provincial, pero que necesariamente se tiene que ejercer en concurrencia con los ámbitos nacional y municipal. Ahora, ¿cuál es el problema de este proyecto que han acordado? El masismo con el fiolismo, y de Narvá de atrás dice, yo también quiero estar porque lo dije primero. La verdad es que ese proyecto plantea crear 12 nuevas estructuras burocráticas. Una enorme cantidad de dinero, la verdad, que ellos no han podido todavía, no han querido. Hace un año que aprobaron la ley de policía judicial, y todavía no la reglamentaron. Cada vez que pierden una elección, inventan una policía nueva. Le han puesto ya números a veces a las policías. En algún momento tienen que hacerse cargo de lo que está pasando con la policía bonaerense, la verdad, porque traerlos gendarmes, sacarlos de las fronteras, a la provincia de Buenos Aires, cuando no conocen el territorio, no están preparados para combatir el delito, lo que es eso, es el reconocimiento de que la policía bonaerense que tenemos no sirve, entonces traen a los otros. Crear la policía comunal es reconocer rápidamente que la bonaerense no sirve. En algún punto hay que hacerse cargo, porque hay policías, buenos, muy buenos policías, a los que los arrojan a combatir con los delincuentes y no le compran mi chaleco antibalas, en realidad. Y hay malos policías, y policías corruptos, que los siguen teniendo adentro, en lugar de meterlos presos, como lo deberían meter. Entonces, la policía comunal, no hay la solución, porque le pongan la estrellita de Yerif al intendente, no se resuelven los problemas. Yo les voy a dar un ejemplo más. Tal vez en estos distritos no se vea de la misma manera, pero yo vivo en un distrito del Conurbano, en Morón. El partido donde yo vivo, cuando uno cruza una avenida, está en Merlo. Cruza en otra avenida, está en Urlingan. Cruza otra avenida, está en Ituzengó. Cruza otra avenida, está en La Matanza. Cruza otra avenida, está en 3 de Febrero. Con 6 distritos, limita el lugar donde yo vivo. Piensen ustedes, qué hace la policía comunal cuando el chorro cruza la vereda. Llama al otro, bueno, ahora córranlo ustedes. Y vuelve a cruzar de vereda, es un disparate por donde se lo mire. Pero hay otro elemento que hay que tener en cuenta. Nosotros hemos planteado nuestra posición en materia de seguridad. No se resuelve si no hay un ataque muy frontal a las bandas y a las mafias del narcotráfico. Lo que agrega violencia a los delitos es el narcotráfico. A todos los carteles, ¿no? Claro, por supuesto. ¿Saben cómo empezó? Nosotros hemos estudiado el tema. El narcotráfico en México a través de los intendentes municipales. Porque ahí donde el intendente necesita el quirófano del hospital, el que pone la plata es el narcotraficante. Cuando el intendente necesita construir el jardín de infantes, el que le pone la plata es el narcotraficante. Eso establece una relación de dependencia que hace que el intendente o termina siendo cooptado por el narcotráfico o directamente el que los quiere combatir y no se deja cooptar, a ese lo eliminan de la carrera. ¿Le balean la puerta de la casa? ¿O ustedes qué se creen que es lo que está pasando acá en nuestro país? Porque hoy estamos como en el peor momento de México. Ahora, esta es la consecuencia de 10 años de un gobierno que no ha tenido ni una sola política de combate al delito complejo, la verdad. Es una vergüenza. Hace 8 años aprobaron la ley de precursores químicos. Todavía no la reglamentaron. No hay voluntad política porque hay complicidades en los más altos niveles del gobierno. Entonces hay que entender, hoy los que festejan la policía comunal son los de la mafia de la droga porque ellos se encuentran en el lugar por donde colarse. El lugar más vulnerable es la policía comunal. Ustedes piensen en el conurbano. Cada intendente del conurbano están manejando su propia policía. Eso es peligrosísimo. En 25 años que gobiernan la provincia no han podido manejar una policía bonaerense. ¿Van a poder manejar 135 policías bonaerenses? La verdad es que hay que ser muy cuidadosos con estos temas. Ahora, sí nosotros pensamos que hay que discutir las responsabilidades municipales. Hay muchas tareas que los municipios, que los intendentes pueden hacer, los consejos deliberantes, la comunidad, controlando la gestión de los policías. Por supuesto, calificando la gestión de los policías, trabajando con los patronatos deliberados para evitar la reincidencia. Hay una gran cantidad de cuestiones que se pueden resolver desde los ámbitos municipales, pero no sin atender las cuestiones más gruesas que son las cuestiones de arriba. Margarita, creo que el día de ayer presentaron ustedes un proyecto, una propuesta nunca más en la corrupción. ¿Me podía ampliar en ese sentido? Sí. Primero, nosotros presentamos hace, creo que un mes o un poco más, un informe llamado el informe negro de la corrupción de los 10 años del kirchnerismo. En simultáneo, presentamos también el informe blanco de la transparencia con nuestras propuestas en materia de transparencia, que son muchas porque es mucho lo que hay por hacer. En el informe negro lo que demostramos es que la corrupción del kirchnerismo no empezó hace seis meses. La corrupción del kirchnerismo forma parte de una concepción de ejercicio del poder que Néstor Kirchner trajo de la provincia de Santa Cruz al gobierno nacional en el 2003. Empezaron a robar en el 2003 cuando llegaron con los mismos funcionarios que Kirchner tenía en la provincia de Santa Cruz de Vido, Jaime y otros. Con eso llegó al gobierno nacional y empezaron a coimear desde que llegaron, la verdad. Ahora, algunos nos quieren hacer creer ahora que se dieron cuenta y que son malos los kirchner después que compartieron. Miren, Sergio Massa ha sido jefe de gabinete de Cristina, pero el jefe de campaña de Sergio Massa es Alberto Fernández, que fue la mano derecha de Néstor Kirchner durante todo su gobierno, con un despacho pegado al lado de la presidencia, me van a decir que no sabían las valijas que pasaban por ese lugar y la plata que estaban lavando durante todo ese tiempo. Entonces, lo que nosotros queremos demostrar es que en realidad llevamos 10 años con niveles de corrupción realmente gravísimos, algunos se hicieron los distraídos y ahora salen poniendo títulos en los diarios. Hay que aumentar la pena para los corruptos. En la Argentina las penas no se le aplican a nadie. Pero lo más grave de lo de Massa es que Massa dice que hay que poner una raya sobre el pasado. Claro, la raya sobre el pasado es la amnistía o la autoamnistía de todo lo que pasó porque no le conviene a él que investiguen los 10 años porque ahí sí que queda absolutamente pegado. Entonces, como nosotros queremos trabajar hacia adelante con nuestras propuestas pero también investigar hacia atrás al informe que presentamos hace un mes, le agregamos en el día de ayer un proyecto para crear una comisión en el ámbito del Congreso de la Nación integrado no sólo por legisladores sino por personas prestigiosas como alguna vez fue la CONADEP gente prestigiosa que demitada que sea garantía del funcionamiento para que ellos sean los que evalúen tanto las políticas de transparencia como los casos de corrupción pero de aquí para adelante siempre e incluso para atrás nosotros no estamos diciendo hay que hacer una comisión para que investigue a los otros nosotros queremos decir estamos dispuestos a que nosotros lleguemos al gobierno en el 2015 y la comisión también nos controle a nosotros porque en realidad no es solamente respecto de los demás para nosotros el Congreso tiene que hacerse cargo sobre todo porque si termino con esto porque lo más grave que nosotros tenemos es el problema de la justicia en la Argentina el promedio de duración que tienen las causas donde se investiga la corrupción es de 14 años estamos hoy en mano de un señor a cargo de la presidencia investigado por delitos penales con pruebas más que suficientes respecto a los delitos que ha cometido este señor la verdad pero con una justicia que ha planchado las causas en las que se le investigaba entonces es necesario que el Congreso tenga una comisión donde se investiguen por lo menos las responsabilidades políticas de esos funcionarios eso es lo que nosotros presentamos en el día de ayer pero insisto dentro de un paquete de propuestas que tenemos para luchar contra la corrupción Maxi Martín me estará en cinco ¿preocupa que más a nosotros el tema corrupción estés liberando la encuesta? Sí, exactamente claro ese es el motivo de preocupación a nosotros nos llama la atención que ningún candidato hable de la corrupción esto nos permite a nosotros tener una identidad propia la verdad y a nosotros nos enorgullece que somos los únicos que hablamos de estos temas lo preocupante cuando uno se pregunta ¿por qué no hablan de la corrupción? algunos no pueden hablar porque no tienen su pasado limpito entonces no pueden hablar de temas donde por supuesto tienen más riesgo de quedar pegados en otros casos algunos no hablan porque creen que eso no da votos y si se quiere hasta ellos es más inmoral todavía a nosotros a mí muchos nos dicen ¿y por qué van a hablar de estos temas? y esto no en la campaña electoral es mejor hablar de seguridad entonces todos se pelean a ver cuál es el que hace la propuesta más reaccionaria en materia de seguridad nosotros no con eso no vamos nosotros tenemos nuestro plan en materia de seguridad por supuesto pero nosotros queremos hablar de la corrupción aun cuando eso no dé votos igual yo estoy convencida que la gente reacciona positivamente ya la gente no se deja engañar tampoco y me parece que esto que a veces se aceptaba el roban pero hacen no va más los que roban son ladrones y tienen que estar presos la verdad por más que hagan asfaltos no se puede tolerar porque tolerar la corrupción nos lleva a tener los muertos que tuvimos en el tren en el Sarmiento yo vivo a dos cuadras de donde pasa el ferrocarril Sarmiento en esa zona a nosotros se nos ha afectado tanto porque la gente que viajaba todos los días en el Sarmiento para ir a trabajar la gente más pobre en realidad cobró más de 50 vidas solamente ese accidente de 11 más el de Castelar que es exactamente a dos cuadras en mi casa la verdad eso es terrible el juez y la cámara que investigan la tragedia de 11 describieron con muchísima claridad que esa tragedia ferroviaria fue la consecuencia de la mafia de corrupción entre los funcionarios los empresarios y los sindicalistas que en lugar de destinar los recursos públicos los recursos del Estado para las tareas de mantenimiento las inversiones el equipamiento terminaron en maniobras fraudulentas llevándose la plata para sus bolsillos la verdad entonces hay que entender esto de que la corrupción mata y Massa puede no hablar porque no le da votos porque no quiere que lo investiguen por supuesto pero nosotros creemos que hay que hacerle entender a la gente la importancia de esto hablar de la honestidad como nosotros hablamos no es un problema de moral personal es algo que tiene que ver con nuestras posibilidades de desarrollo económico con el cuidado de la vida de los derechos de las personas ¿no? Margarita quería hacer una consulta se está llegando ya al final de este año y estamos viendo en la canasta familiar lo increíble que se están incrementando los vegetales bueno toda la canasta familiar ¿no? más allá de todo eso estamos viendo ese porcentaje de un kilo de tomate a 40 pesos es una barbaridad otra vez estamos viviendo una época que no queremos vivir por supuesto en realidad yo vengo de participar ahí en la reunión de los empresarios en Mar del Plata y estaban todos muy impactados porque anoche el gobernador reconoció y en la reunión me conoció el tema de inflación la verdad me consultaban recién los periodistas y yo digo la verdad es que es increíble hace 10 años que están negando el problema lo peor que uno puede hacer frente a un problema es negarlo no hay solución si uno niega que tiene un problema ahora el gobernador va y los engrupe les miente olímpicamente porque hace solamente una semana aprobaron el presupuesto nacional con una previsión de inflación para el año que viene del 10% estamos en el 30% entonces viven mintiéndole a la gente y el grave problema de la inflación es que afecta sobre todo a los sectores más humildes a los asalariados a los cuentapropistas hoy el salario se carcome el sueldo permanentemente tampoco es que no se pueda no hacer nada que es lo que a veces dicen Argentina es el único país en la región que tiene esos niveles de inflación salvo el caso de Venezuela en el mundo somos de los países que más inflación tenemos nosotros no decimos que eso se puede reducir del nivel que estamos a la nada pero hay que tener un programa de reducción de la inflación gradual bajar dos puntos por año pero tener una previsión de llegar a un nivel razonable de inflación para eso hay que cuidar la moneda tener una política monetaria recuperar el INDEC porque en realidad lo que hicieron fue meter una patota en el INDEC recuperarlo significa con el personal de carrera con experiencia con conocimientos técnicos con autonomía en realidad y dejar de mentir y la otra cuestión es activar la producción nosotros somos un país con las mejores condiciones para tener niveles productivos muy por encima de lo que tenemos la verdad hoy entre otras cosas no producimos en muchos casos producimos y no vendemos en el caso del campo es así en otros casos no estamos produciendo lo que se podría a los niveles que nosotros estamos en condiciones de hacer pero también hay industrias que no pueden producir porque no les dejan importar algo las restricciones en materia económica han tenido están teniendo efectos que son terribles y la inflación se combate también con más inversiones y más producción ¿no? una pregunta ¿cuál es el tema que más preocupa a la gente? ¿a la gente? acá no hay duda que cuando uno hace cualquier tipo de relevamiento la inseguridad está al tope ahora nosotros siempre decimos que la gente tiene la inseguridad al tope en sus preocupaciones porque cuando pone inseguridad hola pone una cantidad de cosas no es solamente la inseguridad frente al delito en realidad cuando la gente plantea el tema de la inseguridad como su problema principal la inseguridad también tiene que ver con la inflación la gente que se siente insegura se siente insegura porque no puede comprar hoy en el supermercado con la misma plata lo mismo que compraba el mes pasado eso es inseguridad en su inseguridad es subir a un tren y no saber si el tren llega a destino inseguridad para el trabajador es saber que aporta todos los meses una caja de jubilaciones y no sabe que cuando llegue a viejito va a tener una jubilación digna también es la inseguridad frente al delito por supuesto pero yo creo que cuando la gente tanto insiste cuando pide seguridad lo que pide son tranquilidades posibilidad de planificar su futuro eso es lo que la gente quiere analista también María Portero el tema de la violencia de género por ejemplo es un tema que nos preocupa muchísimo a diario vemos en los canales en todos los canales de televisión de todo el país las mujeres maltratadas las mujeres asesinadas realmente es preocupante hay un índice bastante alto sobre ese tema yo les decía recién que nosotros tenemos que tenemos una campaña electoral con rasgos distintivos respecto de los demás somos los únicos que hablamos de la corrupción y entre otras cosas somos los únicos que tenemos una agenda de género el lunes este pasado hicimos una presentación simbólica en el puente de la mujer en capital donde participaron una gran cantidad de mujeres y también de organizaciones sociales de mujeres para sensibilizar sobre la agenda de género llevamos unas pancartas poniendo cuáles eran nuestros reclamos y nuestras consignas en particular la prioridad es la reglamentación de la ley de trata hace un año va a ser en el mes de diciembre que se sancionó la ley de trata pero hay que recordar en qué contexto se sancionó esa ley todo el mundo la opinión pública parecía conmocionada por la digamos por el fallo del juicio de Marita Verón donde en realidad se había declarado prácticamente la oscuridad de todos los que estaban y se había alargado todo eso generó tanta indignación recordarán ustedes la presidenta de la nación convocó las sesiones extraordinarias en diciembre del año pasado y el congreso presurosamente aprobó la ley la presidenta se sacó la foto con Susana Primar con la mamá de Marita Verón al día de hoy va a ser un año no reglamentaron la ley porque en la verdad hacen política para la fotografía no le importan los problemas reales de la gente la cuestión era sacarse la foto con la mamá de Marita un escándalo entonces nosotros fuimos al tope de nuestras preocupaciones obviamente está esa después hay que hacerse cargo del tema de la violencia de género porque no es verdad que los crímenes que tienen que ver con la condición sexual sobre todo sean cuestiones del ámbito doméstico la verdad es que son crímenes que afectan terriblemente las condiciones y la convivencia hay que hacerse cargo y en este punto una de las cuestiones que nosotros planteamos hace tiempo es que es necesario capacitar a los efectores digamos el personal o funcionarios que reciben las denuncias porque en la mayoría de los casos se llega al extremo de la violencia que es la muerte de la mujer pero hubieron avisos previos y el problema es que cuando no se saben atender los avisos previos sean las municipalidades sea en la policía sea en la justicia lógicamente que eso hace que el agresor reincide cada vez es más violento y en algunos casos la reacción es tardía cuando ya tenemos la víctima del feminicidio entonces la situación es muy pero muy grave fíjense ustedes que en todos estos años ha habido una mejora muy importante de la condición jurídica de las mujeres la verdad es que en todos estos años tenemos cada vez más derechos más leyes más cosas pero sin embargo la brecha que existe entre la condición jurídica escrita en la norma y la realidad está indicando que cada vez tenemos más cantidad de denuncias y ni que hablar las que no aparecen como denuncias de casos de mujeres víctimas de violencia de género esto es terrible el tema de la trata es de una enorme gravedad y si bien el tema de la trata tiene que ver con la explotación sexual pero también tiene que ver con la explotación laboral no son solamente mujeres pero casi el 90% de los casos son explotación sexual de mujeres entonces sobre estas cuestiones no se está haciendo nada por eso digo que para nosotros es muy importante y nosotros hemos presentado nuestros compromisos con la agenda de género que son los compromisos con la agenda con la igualdad venimos trabajando desde hace tiempo Ricardo Baje también ha trabajado mucho eso en el Senado de la provincia que es la equiparación en el acceso al mercado de trabajo la equiparación de las licencias de los padres también porque lo cierto es que muchas veces las mujeres aparecen como discriminadas en su posibilidad de acceso al mercado de trabajo cuando el patrón que tiene que contratar un trabajador cree que la mujer le sale más cara porque es la que va a las reuniones del jardín de los nenes o la que cuida al nene que está enfermo entonces nosotros planteamos que hay que equiparar aumentar las licencias de los padres varones primero que nada porque los niños necesitan de ambas figuras en su crianza lo otro es que el padre no es solo el proveedor que pone plata también es alguien que tiene la obligación y el derecho a cuidar a sus hijos a hacerse cargo a contenerlos a darle formación y lo otro es que esto permite a las mujeres compartir las responsabilidades familiares y entonces salir también y conseguir un trabajo afuera de su casa bueno hace años que venimos intentando estas reformas y tampoco hemos conseguido jamás sensibilizar a los que son mayoría en el congreso para poder tratar estas cuestiones por último para hablar un poquito de la parte local los candidatos locales si igual pero por ahí capaz que calculo que ellos le deben informar que referencia tiene usted Margarita con respecto a la gestión municipal calculo que usted debe estar enterada si pero es que prefiero que hable que el intendente actual yo descanso el intendente actual bueno fue votado por el frente por la autoridad y ahora es candidato el senador ¿cuál de los dos intendentes? el intendente no, ya no es intendente bueno estoy hablando es intendente es intendente porque en noviembre vuelve está en licencia bueno Fernando creo que eso pasa en varios siglos por ahí pega la cuestión más que nada moral o ética desde el punto de vista legal está en todo su derecho de hacerlo independientemente que que han accedido por el frente para la victoria de hoy se cambia no hay ninguna ley que le prohíba lo contrario yo creo que esto lo vamos a lo vamos a percibir el día de la votación si la gente lo acepta o lo castiga de nuestra parte bueno creo que ya cada uno conoce nuestra impronta con Fabián con Mariela no nos manejamos así en la vida el compromiso que vamos a tomar por supuesto es ingresar al consejo liberante con esa fuerza con ese frente y de ahí bueno proyectar todas nuestras ideas bueno en el tiempo que lo podamos lo podamos hacer si algo no queremos es justamente desahudar a la gente por eso bueno creo que creo que ya hemos dado ya hemos dado historia ya la gente nos conoce sabe como somos si la gente considera que este tipo de actitudes hay que castigarlas yo creo que sí hay que castigarlas y bueno esperemos que el 27 de octubre todos estén digamos por ese entorno es una posición clara perdón con respecto a esa decisión que ha tomado el señor intendente como decía Pablo creo que el enojo de los puestos de manifiestos es constante todos los días en la calle de aquellas personas que lo acompañaron y hoy se bajó del carro se olvidó de este proyecto nacional y popular y se pasó de vereda también tratando de mostrar un frente renovador que no es renovador de nada porque siempre y todo de lo mismo creo que en esto coincidimos y se va a tener que hacer cargo y hoy es a la vista de todos que los vecinos nos encontramos en medio de una interna del peronismo de oficialismo donde estamos sufriendo necesidades como el tema de la inseguridad yo vengo hace un ratito de un debate donde hablamos de inseguridad y por el lado del oficialismo o los candidatos que son oposición ahora se entiende o no es complicado es complicado porque es una realidad digo lo que estaban hace tres meses con el gobierno nacional hoy están en la vereda enfrente hablando de que van a trabajar en contra de la inseguridad y en contra de la inflación y un montón de situaciones que venimos viviendo hace años entonces este hablan el oficialismo digamos habla de inseguridad muy leve echándole la culpa al gobernador que no nos baja efectivos o no nos baja un patrullero y por el otro lado la candidata del frente para la victoria entrevistándose con el ministro de seguridad solicitando y prometiendo que dentro de unos días van a bajar unos patrulleros entonces es claro que estamos en medio de una cuestión interna del peronismo a raíz de esta decisión que ha tomado el intendente que seguramente va a ser castigada más allá y al margen del trabajo que venimos haciendo con Pablo y la conformación de este frente que ha creado y ha generado muchas expectativas dentro de nuestro pueblo porque somos gente joven gente con muchas ganas de trabajar y que venimos a trabajar en política como algo distinto creemos que hay otra manera de llevar la política adelante dejando de lado los planes sociales que bienvenido el acompañamiento del Estado pero también tenemos que llevar políticas productivas que generen empleo y desarrollo estamos convencidos que realmente la independencia de todos los vecinos al momento de ir a elegir la vamos a conseguir cuando terminemos con la dependencia del Estado hacia aquellos vecinos que sufren necesidades esto creo que es así y quedan cautivos por esa asistencia al día que realmente podamos lograr la dependencia del Estado municipal vamos a seguramente de conseguir una sociedad más justa y más integradora para todos una música muy pequeñita para acotar a la perdónenme porque queríamos que de alguna forma participara en los locales muy importante la referencia que quiero hacer es con respecto a esto que explicaban Fabián y Pablo de la situación local que se repite en muchos otros lugares y tiene que ver con lo que yo les contaba al comienzo que era la primera conclusión después del asfato la primera conclusión yo les decía el kirchnerismo llegó a su etapa final el kirchnerismo es un barco que empezó a hundirse cuando los barcos se hunden algunos empiezan a saltar del barco entonces lo que hay que entender es que los que tenían un cartelito adelante que decía frente para la victoria cuando el barco se hunde le dan vuelta le ponen frente renovador pero atrás del cartelito los que están son los mismos entonces que la gente no se confunda que las cosas que han hecho durante estos años la van a seguir haciendo las mismas con un cartel al que le cambiaron el nombre pero que no tiene de renovador absolutamente nada salvo esto que son los que se quieren salvar cuando el barco se hunde tenemos varios barcos un libro me parece más que el Titanic pero en nuestra trayectoria estamos esperando acá ya varios y hemos dejado pasar nuestra juventud no tener una visión personal no, no para nada yo también peinado yo no yo quería saber que es lo que se puede hacer con la juventud aquella que lamentablemente estuvo con la droga adicción y no hay forma de poderlo llevar a algún lugar donde se pueda recuperar donde pueda ser persona donde pueda ser ciudadano si, yo creo que de lo que hoy hablaba Margarita es la contracara de lo que es el narcotráfico los adictos son las personas víctimas del narcotráfico yo creo que ahí si el Estado tiene que tener un compromiso muy fuerte de asistencia a aquellas personas que están enfermas y que son adictos que a veces también tienen que ver con la proliferación de violencia en el tema de los delitos y nosotros hemos visto que lamentablemente hubo iniciativas unos años de los centros de la violencia de adicciones que empezaron a funcionar en la provincia de Buenos Aires y hoy están languideciendo en todos lados porque no tienen presupuesto no tienen gente que está incapacitada para tratar a las personas adictas y en definitiva han quedado prácticamente entre todos los grupos de adictos en manos de instituciones privadas o en manos de las familias que a veces a duras penas pueden tratar a alguno de sus integrantes que ha sido víctima de esta adicción así que yo lo que creo que acá lo que se necesita es un fuerte programa de prevención en materia de adicciones una fuerte presencia del Estado Provincial que hoy está careciendo de la mínima infraestructura para atender estos casos y además a partir de ahí también tenemos por un lado que atender esto y por otro lado combatir las causas también que sufren esta gente que es el tema de la extensión de las costas entonces digo son dos caras donde el Estado tiene que tener una presencia muy fuerte y por supuesto también todas las iniciativas que tanto las familias como la sociedad civil pueda llevar adelante es muy bienvenida porque es parte también de una cuestión social y donde todo el mundo tiene que de alguna manera también involucrarse para solucionar un problema que es grave a nuestro criterio desde el punto de vista social pero decía ¿por qué? por la falta de medicamentos algunos que son ocológicos que no sigan tampoco a la gente pero es importante ese es otro tema nosotros justamente en la provincia de Buenos Aires tuvimos dos episodios por un lado había muchas quejas nosotros presentamos hace dos meses un periodo de informes sobre la falta de provisión de drogas oncológicas en los hospitales públicos justamente y en paralelo viene la denuncia IOMA donde había una defraudación donde estaba algún director de IOMA comprometido con algunos médicos y farmacias donde hacían recetas truchas fabricaban enfermos que no existían de drogas y facturaban a IOMA para su bolsillo entonces es una paradoja que por un lado el hospital público carezca de drogas oncológicas y por otro lado sobrefacturamos cosas inexistentes en beneficio de algunos funcionarios corruptos como es lo que pasó hace un mes y medio en IOMA que ha dado motivo a un procesamiento de uno de los directores de la obra social provincial bueno si no hay más preguntas muchas gracias 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 gracias